Con el permiso de la presidencia, de mis compañeras y compañeros, de todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Procurar buenas prácticas laborales representan beneficios de productividad directamente en los centros de trabajo. De ahí que una de las tendencias internacionales y nacionales busca permitir a los colaboradores un equilibrio de la vida entre la obligación profesional y la familia. En México, las cifras en el tema de prestaciones a mujeres indica que hay un largo camino por recorrer. Una encuesta realizada en México por OCC Mundial reveló que las organizaciones que brindan apoyos por maternidad a sus empleadas, sólo el 55% muestra mayor flexibilidad, mientras que el 18% ofrece servicios de guardería y menos del 10% facilitan el trabajo desde casa. Los resultados del mismo cuestionario dieron a conocer que el 80% de los profesionistas opina que ser mamá es un obstáculo para que el sexo femenino se desarrolle profesionalmente. De ahí que en la mayoría de los casos, la decepción laboral de mujeres tenga que ver con la maternidad y la crianza de los hijos. Encabezar un centro de trabajo con sentido humano habla de un liderazgo basado en valores, con el respeto, la igualdad y la dignidad, lo que genera mayor empatía y compromiso por parte de los colaboradores. Yo quisiera poner el ejemplo en este congreso de que podamos trabajar diferente y que podamos ser ejemplo hacia afuera a otras empresas y a otros centros de trabajo. De aquí, una de las prioridades de las organizaciones familiares responsables es favorecer que las y los trabajadores cumplan con sus obligaciones familiares. Con esa visión, este proyecto propone una nueva cultura laboral donde el trabajo sea un medio para desarrollar integralmente, sobre todo el desarrollo personal. Dentro de este nuevo ambiente que se genera en los centros de trabajo familiarmente responsables, se fortalece lo siguiente. Como punto número uno, generar medidas de responsabilidad para la vida familiar y laboral, aplicándose por igualdad entre hombres y mujeres. Dos, brindar protección a las mujeres trabajadoras embarazadas, otorgar permisos y licencias de maternidad sin ningún problema, promover la igualdad de género y por supuesto el acceso a guarderías. Tres, establecer la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el ámbito económico, político, social y cultural. Cuatro, garantizar la convivencia armónica, el respeto, la superación, la ayuda mutua, la procuración del sustento material y efectivo y el apoyo a todos los miembros de la familia. Cinco, mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar. Seis, que las mujeres y los hombres deban responsabilizarse equitativamente las tareas domésticas, así como el cuidado y atención de las personas dependientes, integrantes de la familia. Y para eso, pues hay que hacer cursos de capacitación dentro de las instituciones. Que la equidad de género distribuya equitativamente entre mujeres y hombres las oportunidades de recursos laborales, el acceso a la permanencia en el ejemplo de los salarios, compensaciones y otros incentivos económicos, las oportunidades de capacitación y desarrollo profesional. Que el poder legislativo del Estado de Durango debe implementar al interior medidas de conciliación entre la vida familiar y el trabajo para fortalecer las condiciones laborales en beneficio de las y los trabajadores, así como de sus familias. Por lo anterior expuesto, nos permitimos someter a consideración de la 68ª legislatura del H. Congreso del Estado de Durango el siguiente punto de acuerdo. Punto de acuerdo. Primero, la 68ª legislatura del H. Congreso del Estado de Durango acuerda declarar este recinto legislativo como familiarmente responsable, comprometiéndose a implementar acciones que coinciden en el ámbito familiar y laboral. Uno, establecer políticas de reflexibilidad con el otorgamiento de permisos laborales para que las y los trabajadores puedan atender sus responsabilidades familiares, particularmente reuniones educativas de sus hijos. Dos, garantizar oportunidades de capacitación, desarrollo profesional de manera equitativa para hombres y mujeres trabajadores de esta institución. Capacitación dirigida al personal sobre la importancia de la responsabilidad familiar. Cuatro, informar a las y los trabajadores sobre sus derechos laborales, tales como la licencia de maternidad, la licencia de paternidad, la licencia de adopción, así como los descansos extraordinarios que tienen derecho a las mujeres por motivo de lactancia materna. Cinco, prácticas informativas dirigidas al personal sobre la importancia de la equidad de género, que hace mucha falta porque aún aquí en este Congreso de Machismo. Seis, implementar acciones de sensibilidad para la prevención de la violencia laboral y el hostigamiento sexual. Yo quiero decirles, compañeros, que eso es bien importante porque nuevamente comento, en el Congreso no estamos exentos de la violencia laboral y el hostigamiento sexual que se vive diario en todos los centros laborales. Siete, adecuación y mantenimiento de una sala de lactancia en óptimas condiciones. Ocho, impulsar actividades de la integración y convivencia familiar de las y los trabajadores y sus familias, como empresas de nivel nacional e internacional lo hacen y que han dado un buen rendimiento, pero sobre todo que nos ayuda a fomentar esa convivencia familiar y a la reconstrucción del tejido social. Garantizar los espacios y mejorar las áreas necesarias para facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad por las distintas áreas del recinto. Hemos hablado mucho de este tema, se han hecho algunos cambios, pero no lo necesario. Creo que debemos ser ejemplo en el tema de discapacidad. Diez, todas aquellas que mejoren la conciliación y el equilibrio de tiempos y responsabilidades entre el ámbito laboral y familiar de las y los trabajadores. Ahí nuevamente hablamos de la convivencia que podemos tener también con las familias. Segundo, la 68ª legislatura del H. Congreso del Estado de Orango Instruye a la Secretaría General del Congreso para implementar y coordinar las secciones enumeradas en este punto de acuerdo. Tercero, la Secretaría General de este Congreso implementa durante los periodos de receso las secciones previstas en los numerales 3, 5 y 6 del punto de acuerdo. Este mes es el mes de la familia. Yo creo que todos tenemos claridad que lo más importante que tenemos es eso, nuestra familia. Y pues tenemos que el día de hoy ingresar iniciativas, puntos de acuerdo y diferentes temas que mejoren la convivencia familiar y por supuesto la reconstrucción del tejido social. Por eso es importante que este Congreso pues demos el ejemplo de trabajar en este sentido y que podamos seguir siendo reiterativa el ejemplo de empresas nacionales, internacionales y que han dado un buen resultado. Hoy más que nunca tenemos que trabajar en la reconstrucción del tejido social. Durango está viviendo un gran problema y lo vemos con el tema de violencia, con el tema de nuestros niños, con el tema de las redes. Y pues es también la mayoría de las veces pues el exceso de trabajo que tenemos los papás para poder sacar adelante a nuestras familias y la falta de comunicación que tenemos. El estrés que vivimos diario nos hace a veces desentendernos de lo más importante que tenemos. Por eso les pido su apoyo en este punto de acuerdo. Por su atención, muchas gracias.